TEN CUIDO CON EL CRIPPER TEN CUIDO CON EL CRIPPER TEN CUIDO CON EL CRIPPER Oye, yo tengo una cosa para los CRIPPER Yo lo mato, yo lo mato No, Steven, cuidao Revive, revive Tómalo, malo Y vole Gracias, gracias, gracias A la verga Tomate, voy a dar un medicamento Uh, el ginseng Eso se come Que es eso Eh, eso es Venga, 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 venga pa'ca A ver joven, que tiene para mi Venga, venga, venga Paso la misma cosa de otra vez Nos pongo a cargar la compu Y los gpps En la B Tengan cuidado por aquí Tengan cuidadito Venga Con calma Uy, perdón, me tropecé aquí Ten cuidado por aquí A ver, que hay por aquí Me estoy dando en la frente cada vez que bajo Ay, ese CRIPPER No, 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 que CRIPPER Que CRIPPER Me voy, me voy, me salgo Me salgo Me voy, me voy de la cueva Te reviento papi Toma Ahí está, ahí está Se murió solito, se murió solito Vale Vente, 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 vente Ya Ah, aquí me pega Me cago en ti El yomo, el yomo Vente Ey Se me tropezo un dedo Espérate que hay que poner una escadera aquí Espera, espera que vos, espera No, espera, venga, 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 mira A ver Sigan por este camino, sigan por ese camino por ahí A ver si les pasa lo que me pasó a mí Una polla, voy pa' allá, no voy a morir aquí No, de verdad, de verdad, de verdad Dale, dale No, no, no Ok, ok, corro No, 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 no Dale, dale, ve por ahí, ve por ahí, man Es que yo llegué hasta el final, loco Yo llegué hasta el final Hostia Y me empecé a ahogar Y me empecé a ahogar Eso es un mob Eso es un... Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, es el... Es el CRIPPER El CRIPPER El CRIPPER ese está mamadísimo Y tiene el efecto de... De... te ahoga Es el CRIPPER ¿En serio? Yo tengo, sí, 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 sí No, vete, ah, me voy A mí me pasó ya, a mí me pasó ya con un zombi Eh, ahí, yo tengo un arco en la casa Regreso, voy a buscar el arco Un momentito Yo tengo como 60 flechas, lo matamos Y podemos A mí me pasó con un villager Yo pensé que estaba buggeado Ya, lo único que tienes que hacer es que se... Que se mate el mismo o algo No me puedo mover, no me puedo mover Ah, no, uff, uff Toma Ahí va, ahí va, que se tire, que se tire Vamos, ese no es Ese otro, el otro Es otro, es el otro creeper El otro ya se murió, creo Ah, no, ese mismo, ese mismo Ah, sí, usted está aquí al lado de la casa, loco Yo buscando mina y eso está al lado ¿The fuck? Que venga, que venga, que venga, que lo... ¿Vieron mi casita, chicos? Ya casi se muere ¡Ah! Steven, dropeó algo, dropeó algo, dropeó algo para mí, loco La armadura Dropea la armadura Steven, no, que me tumbas, Steven Cuidado, 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 cuidado Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo maté, yo lo maté, Kevin No, pero yo te dije que vinieras a donde mí, wey ¿Qué haces? Ah, empezamos, ya empezamos Uh, qué bonito ¿Quién se hizo ese patio? ¿Y este creeper explotó aquí en mi casa? No, 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 no me lo creo Voy, voy, de camino Eh, ¿por qué un creeper explotó en mi casa? ¿Alguien me puede decir, por favor? Yo no sé de creeper de tu casa, loco Yo sé que acabamos de morir los dos Tranquilo, tranquilo, están vivos todavía, ¿no? Estoy llegando ya, estoy bajando a la cueva Pero yo estoy en la lava, ¿dónde está mi cuerpo? Oh, pues eso puede ser un problema Oh, bueno, 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 bueno Eso puede ser un problema Voy bajando Yo me rindo, yo me rindo y voy Sí Yo también, yo también me rindo Si ya estaba, si ya estaba aquí No, 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 tú no te rindas, Steven, tú no te rindas ¿Ya te rindió? Muy, muy tarde ¿Pero qué haces, loco? ¿Por qué me apareces en mi casa? Porque durmió en tu cama Qué desgraciado Qué co... Qué co... Pero qué es ese... What the... Eh, tenemos un problema serio Chicos ¿Pueden venir acá un momento? Ya voy de camino Ya voy de camino, ya voy de camino, men Tenemos un problema serio Porque cuando mataron los creepers Invocaron algo que no debieron invocar Y ahora sí que nos la buscamos Mira, mira el final, mira el final del pasillo Ah, yo necesito ir por mis cosas, ven acompáñame, porfa Tengo algo, ¿lo puedo tirar? Sí, sí ¿Por qué no construimos una rampa un poquito más accesible? Pregunto Ya tengo mis cosas Sal, sal, sal ¿Eres...? 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 Estoy vivo, estoy... Estoy vivo, loco Lo tiré, lo tiré a la lava Ahí está la entrada Soy Spiderman, mira, encontré aquí... Eh... Eh... Está... Yo salgo ahora, Steven Es como... Está al lado de unos árboles... Bueno, al lado de unos árboles, sí Es la descripción en Minecraft Eh... ¿Qué ojo? ¿Puedes salir de ahí? Demasiada, demasiada, demasiada ¿Ahora la manita? ¿Puedes subir? Puedo subir, puedo subir, puedo subir No, 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 no Uff... Está lleno de monstruos esto De monstruos Eh... No, no, no... La antorcha, la antorcha, la antorcha Bailame Eh... ¿Qué ojo? Sube, ¿qué ojo? Quiero quitar ese... Quiero quitar ese wey point que me está, este... Volviendo... Cogieron lo que suelto... Steven, ¿qué hace? El fantasma... ¿Dónde está tu tumba? Ah, mirala allí, mirala allí Tira tu tumbita, eh... A ver... Y al fin y al cabo nadie se quedó con la... Con la... Me estoy tirando la lava Con el hacha, ¿verdad? Oye, una pregunta... Eh... Se supone que si tiramos agua a estos mobs se mueren, ¿no? Pregunto No sé, ¿no? No, yo creo que no Porque yo tengo un culo ¡Ah! Me tiraron los locos ¡No, no, no! ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Yo no voy a morir, yo no voy a morir, yo no voy a morir, yo no voy a morir Yo no voy a morir, yo me voy Yo tampoco, yo tampoco ¿Qué box? Yo me voy, te dejo Estoy matando Steven, se mamos Los puedo matar, ¿oíste qué box? Tengo el arco Bueno, pues si puedes, si puedes, matalo huevón, que esos son los que están a punto de matarme Eh... Ya he matado como cuatro, ahí está otro muerto ¿Qué? Ah, veo a Steven, veo a Steven, pero está en el... ¿Qué tal? Si vamos a mi casa, yo tengo un cubo de agua ¿Nadie más tiene cubo? Tengo un cubo de agua, ya Es que tiene cubo, si yo apenas tengo una casita ¿Qué box? Pero, ¿qué box? Mira para tu derecha, tiene hierro, coge ese hierro Dos cubos de agua, tiramos agua, convertimos toda la lava en... Vamos a tomar esto hoy Vamos a tomar esto Yo tengo hierro, ok, yo tengo hierro en mi casa y aquí, pero... Vale, vale, unos cubitos, unos cubitos y resolvemos el asunto Yo tengo un cubo Vamos a buscar agua, vamos a buscar agua, yo voy a la casa, voy a buscar mi cubo, voy a buscar agua Tiramos el agua y convertimos todo eso en obsidiana Y podemos caminar ahí abajo, ya está, y después matamos los mobs y alumbramos, ya está Bueno, vamos allá Espérame, espérame, espérame Vamos a ir tirando el agua Vamos a hacer un cofre para guardar cositas aquí Ah, pero no tengo, no me hice un cubo ¡Yo tengo un cubo, yo tengo un cubo! ¿Dijiste que tenía un cubo? Sí Sí, pero se gastó el hierro haciéndose el armador No, 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 es que él dijo que tenía un cubo El cubo en la tupa Esto está como un poco... ¿Steven, qué hace? ¿Por qué estás quitando las antorchas? Ah, porque las necesitamos más allá Eh, no, no, pero si no podemos, si nos matan aquí en la entrada, ¿qué hacemos? Vamos a llevar esto Ya, 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 yo puse tranquilo, ya puse tranquilo Bueno, Steven, estamos aquí, vamos... Espera, 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 vamos a hacer una plataforma aquí Voy para allá, voy para allá, gente Vamos a combatir con estos huevones Esa agua fue... Buena, buena Ok, mi tumba está... ¿Desapareció? Ah, no Uy, es que tengo dos... No, no, se supone que no desaparece Bueno... Pero... Moriste dos veces, weón Alguien tiene... Espérate, Steven, ¿tú trajiste material para construir? Porque ya, a mí se me pasó No, no tengo material de construcción Ah, pero no, mamá ¿Qué, vos puedes traer algo? Sí O... Steven, ¿tienes pico? No ¿Vamos a picar para acá entonces? No, no Pero... Pero... ¿Y este men qué trajo? ¿Qué pasó? Hay un problema, gente Hay un problema ¿Qué problema? Que... ¿Cuál es el problema tenemos ahora? Mi... Mi tumba está debajo ¿Y qué pasa con la lava cuando se... Le echa agua? Eh... Puta... Oye, pero... ¿Dónde está? Ahí hay una fuera de la lava Y esa es la... Y esa... Y esa que... La que está fuera de la lava es la que tiene cosas A ver, me tiro Pero... Me tiro aquí ¿Qué hace, loco? ¡Ay! ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? Hay... Hay mobs Hay mobs Hay mobs Uy, me pasó ese... Le tiro el agua en la cabeza Le tiro el agua en la cabeza, tranquilo Y lo mata Eso Buena, buena Nooo, la tumba de Steven Perfecto, no, está bien, tranquilo, tranquilo Ah... Creo que... Me tiro y la cojo Está ahí, no, no, no Está ahí, está ahí, está ahí No le pasa nada Steven, tienes un mob Tienes un mob a la derecha La tengo, la tengo Corre, corre, corre Ay, me mata Perfecto, perfecto No, 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 lo maté, lo maté Lo maté, lo maté No, 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 no Está vivísimo, está vivísimo ahí A ver, voy a coger este ¿Mate uno? ¿Matele acá? Tírame agua, Yomo ¿Para que suba? Toma Sí, sí, sí Acá, 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 acá Tu quieres ver un bebé mamadísimo, yo creo Ya lo maté, ya lo maté Ay, que hay otra cosa aquí ¡Este tiene el cuco! Me mató Tranquilo, estoy aquí ya Estoy aquí ¿Cuántos te quedan? ¿60 segundos? Sí, 50 Vale Vamo, 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 vamo Tengo que tirarle agua a este men Que le caiga la cabeza No le hago nada ¡Ah! ¡Que viene pa' acá! ¡Que viene por aquí subiendo! ¡Rápido, rápido! Yo estoy, yo estoy cubierto, yo estoy cubierto Vale, vale, vale ¡El agua! ¡El agua! ¡No me da pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, me mata! ¡15! ¡14! ¡30! ¡11! ¡1! ¡9! ¡8! ¡Sí, me da, me da, me da, me da! ¡Mamadísimo! Mamadísimo estoy Estoy comiendo Más que nada Un pedazo de la nalga mía ¡Qué tensión gluteal! Gluteal Gluteal papá Yo me estoy comiendo un canto de la nalga mía cocina para que me de vida para donde era? para donde es la salida? que me quiero ir ya de aqui 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 les abro les abro les abro como que les abro? yo no te veo ah mira por aqui ahi ahí yomo yomo perfecto donde? por aqui por aqui NO! NO! quien me empujo? no! no! estoy muerto estoy muertisimo NO! estoy muertisimo ahora si que esta muertisimo madre la patrilla NO! NO! la lava cayo si cayo en la lava miralo mira como se sigue hundiendo en la lava mira quien me empujo? quien fue el perro por... Steven? bueno resuelva sus problemas tírame agua tírame agua por lo menos resuelva sus problemas y no me vas a ayudar que vos? no los dejo pero que? pero que traidor pero que traidor que sucio pero que traidor tírame agua Steven para por lo menos no perder las cosas ay dios mio bendito me muero Steven me muero Steven Steven me muero mierda el quebo se fue el quebo se fue necesito que me tires agua allí y me den madera para poder subir y ya esta eso es todo madera o bloque lo que tenga porque no tengo pico ni nada ok mi tumba esta ahi mi tumba esta ahi la veo si no la veo si no la veo el problema si vale eso ya esta el problema es que me van a atacar pero muchisimo lo tengo lo tengo me voy pero es que no puedo no puedo salir de aqui no puedo salir no puedo no puedo me tira para la lava el agua no puedo no puedo subir que no me deja que no me deja pasar ahi voy no puedo no puedo me mato espera 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 no la quite que ya estoy subiendo es que me me agastra el agua simplemente me persigue un monstruo mano pero porque no puedo caminar en el agua si esto se puede ahi voy pero no 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 tranquilo tranquilo ahora 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 dale 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 ahi no te hace nada en la lava creo el fuego de esta gente me supone uff me voy no 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 me tire no me tire Steven estoy aqui Steven estoy aqui estoy aqui uff ah que tengo ya ya tengo mis cosas gracias a dios espera espera quita el agua ya estoy ya estoy subiendo madre del amor hermoso no vuelvo paca no vuelvo a esta mina mas nunca porque no me deja poner un bloque estoy buggeado que estoy haciendo oye el quebo nos traiciono pero eso eso iba a decir poco se habla de pero fino no puedo poner bloque porque no puedo poner bloque necesito que me des un pescozon pero sin matarme sin matarme no que hace loco perdon 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 te doy un pescozon para que subiera no puedo poner bloque mira los estoy poniendo y los gasto hazme una escalera hazme una escalera yo me voy de aqui espera 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 sube 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 vamonos de aqui vamonos de aqui yo no se que tengo en el inventario buggeadisimo o lo que sea pero yo me voy de aqui no puedo poner bloque osea si los pongo este no 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 yo me voy de aqui yo voy pa mi casa yo voy a dejar mis cosas mi espada mi cama vamos a ver que hace a ver que hace lo quiere traerlo a la casa que hace loco es demente este que le quema la casa que este quema la casa lo que pasa que le va a quemar la casa que no lo traiga para aca se lo voy a escribir se lo voy a escribir se lo voy a escribir lo vuelo escribile si me quemas lo va a dejar a tatito La casa, te vuelo la tuya por los aires A ver Vamos a taparle, vamos a taparle al quebo con el monstruo Lo mato, lo mato Lo mato Mira el mensaje, mira lo que le escribí Si me quemo en la casa, te voy a matar Tati, 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 tati Tu mató, Tati Tati, tati, tati Tati, tati, tati